¿Qué confianza ya podemos tener en la institución de las Fuerzas Armadas que supuestamente tenemos un comandante en jefe que es nuestro máximo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia? Y si no respetamos a esa autoridad, yo creo que esto tiene que ser motivo de reflexión y análisis para que aquellos que cuidan la vida de nuestros hermanos, de nuestros líderes nacionales, nuestros presidentes, yo creo que hay que sentar un presidente. Si ha habido malos militares, tenemos información que le han dado culatazos en la espalda, le han dado culatazos en el estómago al piloto mexicano, le han agredido, le han insultado, le han pegado y amenazaban con lanzar un misil. Y de lejos se veía, dice Noa, la declaración de que había un resplandor para poder lanzar un misil. Entonces, esa situación nos preocupa. No tenemos ya la confianza en las Fuerzas Armadas ni en la Policía Boliviana. Tenemos que tener otro tipo de seguridad para que pueda cuidar la vida de nuestros hermanos presidentes, de nuestros legisladores. Tenemos nuestros hermanos los ponchos rojos. Yo creo que habría que pensar ya, porque nosotros en verdad, cuando las Fuerzas Armadas sacan las armas para meterle bala al pueblo, nos da mucho que pensar. Cuando la Policía Boliviana saca las armas para meterle bala al pueblo, habría mucho que pensar. Ahora, ¡Gracias!